hola buenos días amigos y seguidores el día de hoy desde aquí desde lienzo charro el 40 rindiendo el homenaje a don enrique gonzález charro de charros con muchos reconocimientos con mucha historia en el tema de la charrería coleador de los mejores de los más reconocidos aquí en valparaíso el día de hoy este homenaje es para don enrique y pues con esto comenzamos con esta está esta charreada este festejo a un gran hombre se va a celebrar una misa para dar gracias y de ahí pues las chicas de a caballo siempre embelleciendo los vídeos como no buenos días buenos días buenos días no niños no más ni si se cierran Gracias. Buenos días. Gracias. Gracias. Hola, hola. Buenos días. Buenos días, mi querida. La crista la ponemos aquí. ¿Cómo está? Sí, aquí está bien. Buenos días. Buenos días. ¿Aquí abajo del altar? Mi hija, abuelito. Saludela, abuelito. ¿Quieres saber? ¿Pisantes? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. La güera de Trojes. La que graba. La que graba, le saca la película. Ah, qué buena, está buena. Muy bien. Abuelito. Abuelo. Ya, hola, ya. Ay, don Bladito. Buenos días. Buenos días. Pues ya está aquí don Enrique. González Salcedo. Toda su vida fue charro. Desde los 20 años de edad. Una gran trayectoria. El día de hoy vamos a hacerle un homenaje. Sus familiares, sus amigos, toda la gente que lo conoce. El canastito, la limoneta y este. Y luego para ahí echarle la canastita y la de su mano. Agüita trae. Sí. Entonces nomás ponemos un poquito en una vez. We never picked it. You worked with both the people. No, not the barbecue. No, not the barbecue. No, not the barbecue. Habla de fenugin. No, no, no. No, no, no. Let me see, thank you. ¿Por qué dejarle esos laguillos? Mito. Voltea por una foto. Y si hace mensadita, se ríe. Sí, pues... Todo es pura gracia. Don Enrique, ahí le va por una foto. A ver, démelo para dárselos a los que van a pedirle. Miren esta. Mi bonita va a estar aquí. Esa es para los cabones de Juan. No, 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 no. Ya con esta. Con esta que tenemos aquí. Para bendecir. Para bendecir, eso sí. Vamos a bendecir una vez. Vamos. Ahí en esa bendecimos. Así en la boca. Eso. No. Es una escaramuza invitada. Vamos a una escaramuza invitada. Sí. Vienen de Frenillo. Sí. Y nada más que sí dijeron que iban a venir a la misa. Los dos. Pero yo creo ya les preguntamos. Que paren. ¿Es aniversario de Don Enrique o nada más? Un homenaje. Un homenaje. Un homenaje Charro. Perfecto. De su vida de. De una trayectoria de su vida, ¿verdad? Charro. De su vida Charro. De todas formas lo acompaña a su familia. Sí. Todo. De nada más su señora no porque murió hace un año y medio. Pero todo su. Bueno. El nombre de. El nombre de ella de todos modos para pedir en la misa. Victoria Bañuelos. Sí. En la misa también la mencionamos. Le mande su bendición. Sí. Victoria Bañuelos. Hola. Victoria Bañuelos. Y él es Enrique González. Tiene aquí hijos, nietos, bisnietos. 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 Bisnietos también. Pues una gran. Una gran bendición. Y de eso. Una gran bendición. Y también muchos amigos supongo. ¿Verdad? 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 Exactamente. Una gran bendición de Dios. Una gran trayectoria. Y de don Enrique. A ver si alcanza a llegar el managuillo. Usted sabe por eso. Nomás es que si llegara, mire, parece un juguete. Parece un juguetito él. Yo soy hija de donde de este señor. ¿Cuántos hijos tuvo? Diez. Diez. ¿Vivos todavía ahorita todos? Sí, unos vivos y otros más caruguitos. Más caruguitos, ¿verdad? Pero también joven. Pero todos gracias a Dios. Sus diez hijos están vivos. Benditos y adiós. Es una gran bendición. Un juguetito. Sí. Y también fuera. No se lleva. Pase, pase, pase. No se lleva. No se lleva. No se lleva. No se lleva. ¿Sí tienen que parar de ellos? ¿Que paren ellas de entrenar o...? ¿Cómo se...? No más aquí nosotros se nos concentramos, ¿no? Encerramos la puerta, ¿no? ¿No se podrían cerrar? Sí, yo sí llamo. Ahí ensayando... ¿Qué? Un niño de su... de... de... Y luego a ver si llega también la paquillera en la boca. ¿Y los niños? Siéntate, hay uno de mi papá y dice... ¿Quieres una silla? Me fué chisté. ¿Qué? Quiero... ¡¿Ustedes me dicen cuándo enzicemos o...? buenos días qué bonitas chicas de dónde chicas por ahí escucha que vienen de fresnillo para hacer su presentación el día de hoy aquí en valparaíso no no pues echarle ganas con todo el porte y con toda la elegancia que debe ser una escaramuza aquí como se llama vamos a rebosar rebosar aunque ya vechense la porra pues muchachos en cuatro patas calopar y nuestras metas a alcanzar un, dos, tres, rebosar ah qué bonito en sus lugares niñas, su rienda bien arriba, si andan apretadas ya están a punto, a punto de comenzar con su, con su presentación las chicas un, dos, tres, rebosar ahí está, ahí está mi papá aquí está aquí está ahí está ahí está ahí está ¿Cuál es mi culo? No, por me dolen la cintura, son viejas, me levanto. Si son viejas, se la levantaron. Feliz año, mi hijo, y feliz que te pase feliz aquí con vosotros. El orgullo de González, el hombre más valiente de todos los González. ¡Ay, qué chulo! Siéntese bien, papá. ¿Usted le saluda a mi hija? No, no. No, 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 no. No, 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 no. Su comadre, soy su comadre. Su, señor, su señor. Qué bueno que fui bien a Rocío. Oh, bueno, no. Por Merita y Novo, ¿verdad? La esposa de un hijo de Jerez. Sí, mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y eres hermana de mi mamá? Sí, yo soy yo. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Y mi comadre? ¿Pérez? 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 ¿Oiga, y mi comadre no vino? A ver, ya estamos acá, ya llegaron ya, 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 la esposa de Pidela. Y ya llegamos, ya llegamos. Está bonito, chiquita. Sí, sí, ahí andan al tabú. Sí, están al tabú que iban a llegar, apenas de pasazos. Sí, están al tabú que iban a llegar, a penas de pasazos. Sí, están al tabú que iban a llegar. Sí, están al tabú. Sí, así es. Sí. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Cristo ten piedad Tú que vendrás como juez misericordioso, Señor ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Gloria al Señor que reina en el cielo Llena tierra paz a los hombres que ama él Señor te alabamos, Señor te bendecimos Todos te adoramos, gracias por tu gloria Gloria al Señor que reina en el cielo Llena tierra paz a los hombres que ama él Tú eres el Cordero y quitas el pecado Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración Gloria al Señor que reina en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama él Tú solo eres Santo, tú solo el Altísimo Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria al Señor que reina en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama él Pedimos en esta Santa Misa por el Señor Enrique González Salcedo 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 Hoy que su familia le da gracias a Dios Y le brinda un homenaje Por su vida, por su trayectoria de charro Y por su ejemplo, ejemplo y por enseñarles este bonito deporte Sano deporte Pues por todos ustedes, su familia, sus amigos aquí presentes Para que Dios los llene de bendiciones y siga manteniendo unida la familia Oremos Concédenos Dios Todopoderoso Que viéndonos sujetos a la antigua esclavitud bajo el yugo del pecado Nos libre el nuevo nacimiento según la carne de tu unigénito Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Pues ahora sí que, pónganse cómodos Vamos a escuchar la palabra de Dios ¿Quién la va a proclamar? Ante la María Y Adrián Aquí usted Primera lectura El libro del apóstol San Juan Les escribo esto a ustedes, hijitos Porque han sido perdonados sus pecados en el nombre de Jesús Les escribo esto a ustedes, padres Porque conocen al que existe desde el principio Les escribo esto a ustedes, jóvenes Porque han vencido al demonio Les escribo esto a ustedes, hijitos Porque conocen al Padre Les escribo esto a ustedes, padres Porque conocen al que existe desde el principio Les he escrito a ustedes, jóvenes Porque son fuertes Y la palabra de Dios permanece en ustedes Y han vencido al demonio No amen al mundo Ni a lo que haya en él Si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo Las pasiones Desordenadas del hombre Las curiosidades Malsanas Y la relevancia del dinero No viene del Padre Sino del mundo El mundo pasa Y sus pasiones Desordenadas También Por el que hace la Voluntad de Dios Tiene vida Pero el que hace la Voluntad de Dios Tiene vida Eterna Palabra de Dios Salmo Salmo Alaben al Señor Todos los pueblos Alaben al Señor Todos los pueblos Alaben al Señor Pueblos del Orbe Reconozcan su gloria Y su poder Y tribútenle Honorable a su nombre Alaben al Señor Todos los pueblos Sobrezcanle En sus atribos Sus atribos Sacrificios Caigamos en su templo De rodillas Tiemblen Ante el Señor Los atributos Alaben Alaben al Señor Todos los pueblos Dían Reina el Señor Digamos a los pueblos El afianzar Con su poder El Orbe El Orbe El Orbe A las naciones Con justicia Alaben al Señor Todos los pueblos Aclamación ante la Evangelio Ahorita dice Y a la aleluya A la madre Que se puede A la aleluya A la aleluya A la aleluya A la aleluya Un día sagrado Ha brillado Para nosotros Vengan Las naciones Y adoren al Señor Porque hoy Ha descendido Una gran luz Sobre la tierra Aleluya 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 ¿Me permite cantar un cantito, padre? Sí. Aquí tenéis a José, por ser el pastor divino, viene buscando las almas, estraviadas del camino. Muchas gracias. Felicidades, muy bonito, muy bien, felicidades. Del Santo Evangelio, el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Amén. En aquel tiempo había una profetiza Ana, hija de Manuel, de la tribu de Hacer. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido siete años, casada y tenía ya ocho, ochenta y cuatro años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Cuando José y María entraban en el templo para la presentación del niño, Ana se acercó dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. A ver, don Enrique, ¿cómo decía el canto? El cantito, el cantito que entonó, ¿cómo decía? Lo vuelvo a cantar. Lo cantamos de vuelta. A ver, vuelvo a cantar. Lo vuelvo a cantar. En, ponelo otra vez. Si tenéis a José, usted el pastor divino, viene buscando las almas extraviadas del camino. Muy bonito, felicidades. Muy bien, muy bien. A ver, aquí hay una sillita. ¿Quién se sienta? Aquí hay una sillita. Tome el asiento. Fíjese que ese cantito me da mucho... Mucho bien para, pues, iniciar mi predicación. ¿Por qué? Porque si se fijan, hoy, pues, el personaje grande, pues, Cristo, nuestro Señor. Pero es muy bonito la lectura del día de hoy porque... Después de que han tenido una... Una... Unos días difíciles. José y María, cuando salieron a empadronarse, porque... Este... Se les exigía, ¿verdad? Que fueran a empadronarse. Ellos salieron dos. Claro, María iba embarazada. Iba encinta. Pero salieron dos. Y llevaban... Pues, la intención de empadronarse. Ellos ni pensaban que se les iba a llegar allá a la hora del alumbramiento. Y como nos ha dicho el Evangelio también de Lucas unos versículos atrás, pues, llegó la hora del alumbramiento y no había en dónde más tener al niño. Lo tuvieron en una gruta, en unas cuevas. Nosotros hacemos bonitos los nacimientos. Son muy bonitos ahorita los nacimientos. Con lucecitas, bonitos, pero realmente, pues, era un corral. Un corral con el olor a estiércol y todas unas inclemencias. Y ahí nació el Redentor. Entonces, pasaron esas dificultades. Todos esos problemas, ¿verdad? Y ahora ya nos dice el Evangelio que después de que lo fueron a presentar al templo, ahora regresan a su casa. Y ya regresan. Regresan ya no siendo dos, sino regresan ya tres. Y regresan con el niño. Y el niño regresa a la casa. Y ahí están sujetos a María y a José. Están sujetos a la familia. Y dice que él iba creciendo y fortaleciéndose. Que José le enseñaba los quehaceres de la casa. Decimos y dice la Sagrada Escritura que el oficio de San José era carpintero. ¿Verdad? El que trabajaba, tallaba la madera, hacía muebles, hacía artículos de madera. Pero realmente José tuvo que abrazar muchas profesiones. A lo mejor era también cuidaba a sus ovejitas. A lo mejor también le ayudaba a María en los quehaceres de la casa. A lo mejor también, pues, cultivar la tierra para cosechar. De seguro que todo esto conocía a San José. Y aquí, lo más maravilloso que era, dice, se iba creciendo y fortaleciéndose. Y aquí nos dice, pues, que la santidad no únicamente se puede lograr en cosas espectaculares o en lugares específicos. Sino que también en la vida ordinaria, en la vida diaria, ahí podemos ser santos. En la vida diaria, en la vida ordinaria, ¿verdad? En el mismo deporte, si convivimos, si no buscamos pleitos y lo hacemos por convivir, por alabar a Dios también con nuestro mismo deporte. Hacemos de nuestros trabajos, de nuestras actividades, si allí hacemos lo que es el agrado de Dios, lo hacemos con gusto, pues, estamos santificando, estamos glorificando a Dios. Entonces, no se necesitan cosas espectaculares. En la vida ordinaria, ahí podemos alabar, glorificar a Dios. Dios, me da gusto, ¿verdad?, ahora que brindan este homenaje a don Enrique. Qué bueno que primeramente tomen en cuenta a Dios, alabar a Dios, ¿verdad? Y otra cuestión, ¿verdad?, también ahí nos dice que el niño iba creciendo en edad, sabiduría y amor de Dios. No había prisa, ¿verdad? A veces también en las familias, no es que queremos que mi hijo se case con fulana, o que mi hijo, o mi hija, o que pronto, que pronto sea, este, ingeniero, o que sea tal o cual profesionista. Tranquilitos, tranquilitos, el tiempo es de Dios, el tiempo es de Dios. Y a veces también, a veces nos falta entre la misma familia, la ovejita negra que se descarría poquito, ¿verdad?, y que nos desesperamos y que queremos que se convierta y que cambie de vida. Tranquilitos, el tiempo es de Dios, a nosotros, ¿qué nos compete? Pedirle a Dios, rezar por él y dejárselo a Dios. Entonces, yo creo que estas son las dos grandes enseñanzas del día de hoy y que aplican muy bien para estas actividades y para el acontecimiento que celebramos, el homenaje a nuestro hermano Enrique. Primeramente, pues, la santidad en todos lados podemos, la santidad la podemos lograr y está en nuestra vida ordinaria, en nuestra vida ordinaria, si de nuestros trabajos, de nuestras preocupaciones, de nuestras actividades, hacemos alabanza a Dios. ¿Cómo? Conviviendo, alabando a Dios, en todo momento elevar nuestra oración y siempre conviviendo con el hermano, ayudándolo, eso, ahí está donde podemos santificarnos. Y segundo, no nos desesperemos porque a veces queremos las cosas inmediatas, que esto cambie, que esto inmediatamente se vuelva de otra forma. Bueno, primeramente, el tiempo es de Dios, que a nosotros, los que nos compete también, elevar nuestros ruegos a Dios por aquella necesidad. Gracias, Señor. Muchas gracias. Vamos a ponernos de pie para seguir orando. Suba hasta Dios nuestros ruegos, en cuyas manos están los destinos del universo y digamos de confiadamente, te rogamos, Señor. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Obispo Sigifredo y por todos los Obispos, para que guíen fielmente al pueblo de Dios, oremos. Por los que en estos días viajan para encontrarse con su familia, pues que ese encuentro sea, deberás un encuentro de paz, de amor, de fraternidad. Vuelvan a sus hogares, comportados en su cuerpo, en su mente, en su espíritu, oremos. Oremos también a Dios por todas las personas que nos ven, porque la güera es muy vista por todos lados, verdad, para que Dios nos llene de bendiciones. Personas que, a lo mejor, son amigos o familiares de nuestro hermano Enrique, que lo están viendo desde Arizona, desde Los Ángeles, desde Chicago. Todos estos lados de Las Vegas, donde los ven, pues que también Dios, nuestro Señor, bendiga a ellos, bendiga sus actividades allá en Utah. Todas las personas que también le piden un saludo a través de la güera, pues que Dios les mande, les dé los colmes de bendiciones abundantes, espirituales y materiales. Entonces, oremos. Y de una manera muy especial, oramos por nuestro hermano Enrique, que Dios le siga concediendo mucha vida más y salud en compañía de sus hijos, su familia, le mantenga unida a su familia, oremos. Escucha, Señor, nuestros ruegos, 95 años, pues que le conceda otros 95, verdad, llenos de vida y salud, oremos. Y también por la ánima de Victoria Bañuelo Solague, que hace un año, dos, año y medio, nos dejara, pues para que Dios la tenga en su reino, oremos. Escucha, Señor, nuestros ruegos y concédenos los favores que confiadamente hemos puesto ante tu altar, por Cristo nuestro Señor. Amén. También por la ánima de Lupe Pacheco, Jesús Pacheco y Sebastián Alejandro. Lupe, Sebastián y Chuy Pacheco, para que Dios en su infinita bondad los tenga en su reino, oremos. Te rogamos. Te rogamos, Señor. Escucha, Padre bueno, nuestros ruegos y concédenos los favores que te hemos pedido con fe por Cristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Amén. Tomen asiento, por favor. Amén. 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 este corazón que me pusiste para amar. ¡Gracias! 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 y eterno por cristo señor nuestro por él hoy resplandece el maravilloso intercambio que nos salva ya que al asumir tu hijo nuestra fragilidad humana no sólo queda no es queda nuestra carne mortal honrada para siempre sino que por esta unión admirable nos hizo también partícipes de eso de su eternidad por eso unidos a los coros angélicos te alabamos gozosos diciendo ah 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 miren ahorita este es el momento más importante de la santa misa aunque no nos arrodillemos pero sí les voy a pedir que nos despojemos de nuestro sombrito un momentito nomás en la consagración por lo menos santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes decimos Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Sigifredo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y lleva la superfección por el amor acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Doña Victoria Jesús Lupe Sebastián Yerick Yerick y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia a todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposa San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado cantemos con fe y esperanza a ver niños pásense para acá todos los niños vengas todos los nietos y bisnietos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos 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 tu reino y hágase tu voluntad perdón como en la tierra como en el cielo ganos hoy nuestro paz de cada día y perdona nuestras sorpresas かった como nosotros como nosotros perdonamos amor que nos sorprende No nos dejes caer en tentación, Padre Nuestro, Padre Nuestro, Libranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, llevamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Como hijos de Dios que somos, nos damos fraternalmente la paz. Como hijos de Dios que somos, nos damos fraternalmente la paz. Como hijos de Dios que somos, nos damos fraternalmente la paz. Que no olvido a salvar, que no le pido perdón, que no le pido la paz. Como hijos de Dios que somos, nos damos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos ustedes invitados Al banquete del señor Va a comulgar usted don Enrique Va a comulgar Que almorzó hace ratito Que no le hacen Que almorzara Ahorita voy a darle la comunión a don Enrique Y ya después las personas pueden pasar por cualquier lado del altar Así, así, así Las personas que van a comulgar No, estar en la comunidad también No, estar en la iglesia 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 ¡Gracias! 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 Consagramos nuestra vida a la Virgen María, oh Señora mía Oh Madre mía, yo me ofrezco, me consagro enteramente a ti Y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón En una palabra de todo miseria que soy todo vuestro, Madre de bondad Guárdame y defiéndeme como hijo tuyo en posición vuestra, amén Oremos Señor Dios que nos unes a ti al permitirnos participar en tus sacramentos Realiza su poderoso efecto en nuestros corazones Y que la misma recepción de este don tuyo nos haga más dignos de seguirlo recibiendo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Por favor inclinen su cabeza para la bendición Que la paz de Dios que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano custode su corazón y su inteligencia En el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor Amén Y la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes, permanezca para siempre Amén Si usted sabe rezar, verdad Si se sabe el Santo Rosario Cántese la canción de la clavellina De las espigas, cántese la canción al Padrecito ¿Esa es la cuerda? A ver, cántese una estrojita A ver, cántese una estrojita A ver, cántese la canción al Padre, Hijo y Espíritu Santo el santo rosario si se lo sabe también y si se los he enseñado a sus muchachos pero entonces qué bueno aquí tienen un compromiso los hijos de seguir el ejemplo de su papá qué bueno que sigan el deporte de la charrería pero también verdad usted le está enseñando el modo de cómo vivir bien muchas muchas felicidades felicidades pues muchísimas felicidades felicidades a la familia vamos a bendecir el agua dios todopoderoso que con tu palabra todo bendice bendice esta agua que vamos a utilizar con fe implorando tu misericordia y el perdón de nuestros pecados señor que la expresión de esta agua no libre todo mi cuerpo disponga nuestro corazón para recibir dignamente tu salvación por cristo señor amén señor esto bendice imágenes vamos hasta que vamos a tener un lugar para que las personas que lo tengan libre todo mal los acerquen más a ti miente sus virtudes amén con una rosita nos manda no, con la mano ya quisiera con la mano si, de una vez el señor los bendiga, los guarde, que el señor tenga piedad y misericordia de ustedes que el señor vuelva su rostro hacia ustedes que el señor les dé su padre bendición de todo poderoso padre y pues agárrense si se resfrían pues ya nomás me dicen donde compraron los desinfrioles para ir a cobrar mi comisión verdad muy bien, felicidades muchas felicidades don Enrique que Dios les siga consiguiendo muchos años más y ahora te salgo muchas felicidades que sigan bien gracias gracias ¡Gracias! Y arriba el corral de piedra, aunque se vaya para Frendillo y la sienda de Carrillo siguen siendo de donde son. Pero son orígenes de aquí. Muy bien, pues encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. No, 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 vamos a echarle ganas, captar los mejores momentos en este homenaje muy merecido. Un hombre de mucho ejemplo para sus hijos. Un hombre de fe, ¿verdad? Es la mejor manera de formar a sus hijos en la fe, ¿cómo no? Ya sé, se necesita. De nada. No, pues aquí estamos. ¿Y usted? ¿Puedo volverme y pon una foto? Los tres así. Ahí va. Ahí la voy, ahí la voy. Si quiere póngase con ellos o así, como quiera. Ahí va. No, pues vengase, también usted va para... ¡Ahora, vengase! ¡Ahora! ¡Ahora, vengase! ¡Listo! A ver muchachos, chavalones, los nietos y los bisnietos vengan a ayudarle al padre. A ver muchachos, chavalones, los nietos. A ver muchachos, chavalones. A ver muchachos, chavalones, los nietos. A ver muchachos, chavalones, los nietos. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿A tiro? Sí, sí, echándole ganas. ¿Hasta lista y puesto? Claro. ¿Cómo estás? ¿Dónde quieres? Si me quieres, te miras. Sí, captando todo lo que pasa en Valpa, cada detalle. Amarito. ¿Tú quieres saludar de estos pocos? ¿Cómo lo vas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Allá andamos? Qué buenos son los hombres. ¿Cuándo vamos a andar? Por tienda. ¿Volteamos para allá? No, para acá. ¿Viste para acá? Sí. Ahí está la gente. ¿Aquí? Aquí siéntese. Porque ahorita van a regar el lienzo, uno va a saltar el agua acá para arriba. No. No. No, no. No, no. Ahí está perfecto. Ahí está perfecto. Que se traigan el mariachi para acá. ¿Quiere? ¿Untra sillita? ¿Otro? No, no. Sí, sí. Ok. Don Enrique. ¿Dónde? 95 años de vida. 10 hijos. ¿Dónde? ¿Qué? 10 hijos. ¿Ya? ¿Ya le pasó? 10 hijos. Eran 14, pero se murieron los otros. Muy bien. No, no. Ahorita me quedan 10, 6, 6 mujeres y 4 mujeres. Ahí le traen la música. ¿Cómo ve? Está bueno. Miren nomás. Esa música es toda para usted. Dio. No. No digan. No. No digan. No digan. ¡Suscríbete! 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 Pues si yo a usted lo conozco, salúdeme como está, si se acuerda de mí, me gusta saludarlo, a toda la familia, claro que sí, aquí estamos ya haciendo el vídeo para compartirlo al rato, está empezando, sí, sí, muchas gracias, ahora sí, ahí voy, perdón, perdón, ahí va la foto, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, dígale que volteé, listo, ahora ellos dos, a ver, ustedes dos solitos, hay así los tres, listo, 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 aquí, ahí quedó, ahí va la foto, ahí va la foto, aquí, aquí, muchas gracias, aquí conmigo, ahí va la foto, donde quieran, nos vamos a ir con esas fotos y con el vídeo, claro que sí, claro que sí, aquí, ahí va la foto, aquí, el día, la foto, aquí, conmigo, aquí, aquí, conmigo, ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ay, Amado! Ayúdenle, ayúdenle, por ejemplo porque se quedó la mano de ahí el portal y bueno pues una vuelta de campana el aplauso para el Charro como que no bien merecido se lo tiene ahora si vamos a ver el primer salario se prepara ahí con los compañeros que tocan en este estorno en esta región de Valparaíso en esta región de José María Morelos Corral de Piedras a este plazo 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 20 la primera portería a este plazo para Luis Blanco ¡Adiós muchachos! ¡Adiós! 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 Este es José Manuel Santos se me hace intercatear el enorme pero bueno de ahí es José Manuel Santos pero el contenedor y ahora sí nos vemos con Martín Llanco Martín Llanco el tercer plazador así que recuerden que nuestras siete pues nada más son cuatro oportunidades hay que aprovecharles no hay que desperdiciar las poquitas oportunidades pero una oportunidad espérense bueno pues vamos a ver de qué manera termina esta vaquilla este charro que se genera en la del paraíso Blanco nombre amor que canse porque se va a caer a la boquilla a la que una sea el plan de la gloria le mató que se va a caer como que se va a caer saludo también no es cuando te lo explica la palabra a la gente ser BA y 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 i i ¡Gracias! 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 Señor, no navegamos, andamos, andamos, y vas a ríos, las señas yo puedo darte, puedo llevarte, vete conmigo. Oh, 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 oh. La Mvila cavacoa que en castillo, la sombra de la virgulito, que buen testigo, que buen martillo. Ella me robó el cariño en una tarde que fue domingo Volaron los cadenares a mi abuelo por la calzada En la mano a mi abuelo esta sola joya que les mostraba Morena ya me despido, vente conmigo, vente conmigo Y si te vienes conmigo serás la novia del pajarillo Más de 1, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo Vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo Llegó a 144 sus oportunidades y bueno pues le sobró un poquito de tiempo Cause las oportunidades se han terminado Así que pues ni modo Los señores jueces no se les va a uno Ellos están ahí muy atentos Así que No hay que confiarse Tienen mal corazón los jueces A veces parecen amigos Pero no son Ahorita contesta Bueno pues esto No cabe duda Que le aguantó Los tres de rigor Uno en el ojo Y el otro en el viento Y el otro en el suelo Así estuvo Bueno pues ahí está De todos modos el aplauso Si se lo lleva a judear Como que no Porque se necesita mucho valor Para salir En los nomos de este ganado Se fue Una batilla Santa Miren nomás Que colores tan Raros se dan allí En la maradería Catatecana Vamos a ver Genaro Prepara ahí Se empareja Empareja la carrera Ahí le da chance A la batilla Se detiene Genaro Aprieta el tornillo Acomoda Prepara ahí Y el otro en el viento Y el otro en el viento Y el otro en el viento Bueno pues ahí está La primera oportunidad Del lazo de cabeza Lazo de cabeza Cuando hace los diez Trece de los modelos Tiene una oportunidad De un viento Con el viento Ahora Nos vamos con David González El chavo que también Tiene por aquí Poder hacer Ese bonito floreo Cadencioso Elegante Parcimonioso Así como se requiere Seguro Tranquilo Vino más Sumándale los puntos De la causa A su equipo Ahora sí Recuerden Aquí está Enrique González Y en esta charleada Y casi casi Con Ana Le está dando Indicaciones Porque tiene Mucho formido En estos actores En estas Acciones Bien Vamos a ver Ahí a David A David Ahora sigue Encareciendo Su lazada Su lazo Haciendo Piligranas Movimiento Las malas Soluciones Que hace Es de suerte Agotando Su amplio Repertorio Ahora sí Una vez Agotado Su agotador Y intentando A ejecutar Enunciada Una vez Que ya Voló En todo Para Para poder Hacer Un bien Tiene El chico En Tiene La más Continuada La madre De la Chagnanillo Bueno Ahí está Un bien Un bien ¡Suscríbete al canal! 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 Y así termina su participación, su participación, su participación, su participación, su participación, su participación, su envenenamiento a la familia. Y así termina su participación, su participación y su participación. Y bueno, mientras ella se acomoda, yo voy a mencionar los hombres y quiero darles un aplauso, porque aquí quedó la tabla de ellos. Y así termina su participación. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues en este momento se va a hacer entrega de un reconocimiento de la familia González a don Enrique González, para lo cual solicitamos el aplauso, Diana, Sarguete, fiesta, porque bien, recién se tiene don Enrique, es un señor de la charrería, muchos años militando, ejerciendo este bonito deporte. ¡Gracias! La familia González otorga el presente reconocimiento a mi señor padre, que es don Enrique González Salcedo. Nacido el 22 de mayo de 1928 En esta fecha de hoy, diciembre de 2023 Por su destacada participación, promoción y difusión en la charlería Gracias por ser mi padre Quiero decir que estoy orgullosa de llevar su sangre De llevar sus enseñanzas De habernos hecho personas honestas Personas que podemos andar con nuestra cara en alto Por donde quiera que pasamos Porque nosotros somos personas Con educación, con valores Y de todo corazón, con mucho temor de Dios Gracias en nombre de toda la familia González Bañuelos De parte de mis hermanos De mis hermanas en Estados Unidos Gracias a toda la gente Por acompañarnos y por querer Tanto como quieren a mi papá Gracias Bueno pues este reconocimiento Como firma el millón Juan Landeros como juez Y Vini Pacheco como formidora de este evento Bueno pues ahí están las fotografías del recuerdo El video y todo Ahora tenemos otro reconocimiento Buenas tardes a todos los presentes Y especialmente al homenajeado Estamos muy orgullosos de estar aquí Porque él ha sido orgullo, tradición y pasión en la charlería Es un deporte con grandes valores En la unión familia Que siempre tienen como ejemplo la familia Dentro de esto se le entrega el reconocimiento A don Enrique González Salcedo De su familia por todo el cariño y dedicación En su labor dentro de la charlería Y dentro de la historia la familia González Salcedo Ha tenido una historia desde los campos Donde comenzaron sus primeras faenas a los 10, 15 años Gracias a su papá Mi bisalbuelo don Alfonso González Rivas Quien tuvo tres hijos Leopoldo González Rivas Alfonso González, perdón, Salcedo Enrique González Salcedo Tuvo también tres hijas Que fue Chabela González Salcedo Celia González Salcedo Y mi tía Cuala Que ella fue la mayor Y mi tía María de la Luz Que ella se consagró también a Dios Dentro de la congregación de hijas del Sagrado Corazón de Jesús Y Santa María de Guadalupe Dentro de esta historia Los González no solamente han sido gente campirana Sino que también la charlería comenzó en aquel tiempo Con el padre Ortega Que las primeras faenas que ellos hicieron Fueron a favor de las escuelas De la construcción de templos De la construcción de liestos Y gracias a don Enrique González A don Alfonso González Y a don Leopoldo Y a su señor padre Y sus hermanos también Ellos difundieron la charlería en Valparaíso Y hay gente Dentro de estos charlos Que fue uno de los iniciadores Que se llevara a cabo este homenaje Que es el ingeniero Noe Blanco Por allá cuando yo capitaneaba El equipo de la escarabuza Sentada de Valparaíso Me dijo ¿Por qué no le hacen un homenaje A don Enrique González? Porque a partir de ahí Ha habido muchos charlos en esta vida Y han trascendido Y han pasado las fronteras No solamente aquí Sino que en otros países Como es la Unión Americana Y que en el lienzo Que se para a un González Haya aplausos y sonrisas Le pido la palabra al ingeniero Noe Y también le agradezco a Luis Blanco Que desde los reconocimientos y todos Fue alguien que creyó en este evento Y ahí con muchos Pues se han presentado varias cosas Pero aquí estamos homenajeando A uno de los grandes Don Enrique González Bravo, el aplauso para Vini Ahí está entregando este reconocimiento Vini Gran profesora De la disciplina Y de la escarabuza Aquí en Valparaíso Y también de la Llería Muchas gracias Vini Bueno, buenas tardes Muchas gracias Vini Por su darme la palabra Es un gusto estar aquí Con una familia charra De toda la vida A mí me tocó participar Chareando cuando Vini Estaba aquí En la escarabuza Y un día le comenté Le dije ¿Por qué no le hacen un homenaje? ¿Por qué? Porque Valparaíso Es semillero de charros Yo le comenté ahorita Al médico Clemente A quien también es familiar de ustedes Que el caporal Que gracias a ustedes A don Enrique A don Polo A don Pocho Que fueron los que anduvieron Principalmente hace muchos años ya charriando Porque antes aquí La charrería No estaba tan organizada Y ellos fueron uno de los primeros que anduvieron Participando en la charrería organizada Con los también grandes amigos Y grandes charros Hermanos Borrón de Valparaíso También sabemos la historia Yo empecé a charrar Apenas hace como 30 años Ya estoy viejillo Pero de cuando yo empecé Pues uno se va preguntando Va sabiendo Y yo le dije a mí Le dije Haga le un homenaje a su abuelito Es gente de trayectoria Es gente humilde Es gente de campo Y lo más importante Es gente de charra Yo creo que es un orgullo Para todos los descendientes De don Enrique De don Polo De don Pocho Aquí en Estados Unidos Decir Que son familia De estos señorones Que han sido Historia Íconos de la charrería En Valparaíso Yo creo que Todo lo que hay ahorita También hay Mucha gente charriando Participando en goleaderos Participando en equipos charros Aquí en toda la república De Valparaíso En Estados Unidos Y todo eso Gracias a que alguien Anduvo Iniciando El amor Por nuestro deporte A mí personalmente Me ha tocado estar En Cuba En Estados Unidos Charreando Y con mucho orgullo Lo digo También Gracias A mis hermanos Y a toda la gente Pero Lo importante Lo importante Es como todo Yo ahorita hago charrería Porque quiero que mis hijos Sien charros Y quiero que desciendan Y que la descendencia De nosotros Sigamos siendo charros Entonces Un reconocimiento muy grande Para don Enrique Especialmente Porque hoy Es un homenajeado Con mucho orgullo Y con gusto Venimos a acompañarlo Igualmente a don Polo Igualmente a don Concha También a los charrasos Y a todos sus hijos Sufridos y desciendientes De ustedes Enhorabuena Muchas felicidades Muchas felicidades Nuevamente por ustedes Y por la charrería de México Que viva la charrería Muy emocionante Muy emocionante Muy emotivo Esto Porque hay que reconocer Que Familia Charra En el paraíso Antes no había Alienzo Charro Yo me acuerdo Muy poca gente Se acuerda Ya De que En las Goladeros Y lo mejor Que se hacía De charrería Era allá En elienzo Charro Del refugio Eso casi nadie Se acuerda Ya Entonces Sí Poncho El mismo Entre los Reconocimientos ¿No? ¿Qué? El mismo Los entre Por ahí Le pedimos A la capitana De la escaramuza Para Entregarle Reconocimiento Bueno pues Se les va a hacer Una entrega De reconocimiento A los equipos Que se presentaron Hoy Y también A la escaramuza Así que Si está por ahí La representante De la escaramuza Que pase A recibir Su reconocimiento Se otorga El presente Reconocimiento A la escaramuza Charra Remusada Por su participación En el homenaje Echado A don Enrique González Sancedo Firma Juan Andero Solvera Coordinador Estatal de jueces Del estado De Zacatecas Y Diana Guadalupe Pacheco González Comité organizador Valparaíso Zacatecas El 30 de diciembre Del 2023 Se queda en resguardo Por aquí Su reconocimiento El señor Enrique González Va a entregar El reconocimiento Al equipo Charro Regionales De Valparaíso Blanco Por su participación En el homenaje Charro A don Enrique González A don Enrique González Sancedo Y entrega el reconocimiento Al equipo Charro Hacienda De Carrillo Por su participación En el homenaje Charro A don Enrique González Sancedo Y pues también Agradecemos La participación Del coordinador De jueces El señor Juan Lleras A Jesús Pérez Al profe Pancho Álvarez Que siempre nos ha apoyado Y al juez Al locutor Perdón Ingeniero Rafael Jara Muchas gracias Muchas gracias Esto es para subirle Y ha llegado Las caramuzas Para recibir Su reconocimiento Por participar En este bonito evento Aquí En el pienso Charro 40 Bueno pues muchas gracias A todos Por su participación Por su paciencia Su espera Y pues Vamos a continuar Con esta charreada Una blazer roja Una blazer roja Que está por aquí Construyendo el paso Por favor A ver si la puede La blazer roja Bueno por ahí Chequen esos vehículos Que no están Construyendo la salida De otros vehículos Porque bueno Ahí Se hace perder Tienda Vamos a ver ahí A Misael Ahí bien Sentado A este lado De una hierba En el centro De una hierba Y bueno Pues si Vuelve Que al final De este sitio De una hierba De una hierba Por ahí Ahí Misael Aquí el sujeto De la casa hierba Vuelve Redactar Los manos De una hierba Y bueno Por ahí Están Los puntos Por el concepto De La ginequeada De aquí De Guadalmonte Y bueno Pues ahí Una hierbita La sala Y para el siempre De la ginequeada Pero al final Entre carrera Y reparos Pues si Hizo algo Para mí Pero bueno Pues ahí No se dan Los jueces Son las enganadas ¡Ah! Se va a poder Hacer la sala De la hierba Bueno Pues sí De la mi lugar Me acopó Por ejemplo Se va a tener Un petón De gas A los manos Tres de tiempo Uno de infracción Va a quedar En el pie De la montaña Bueno Pues ahí está La puntuación Para Misael Buena Ginequeada Y bueno Pues ahí Vámonos ahora A lo que sigue Las manganas De la mañana A cargo De Martín Blanco Arias Esta La única La única Suerte Que se realiza Con los pies Sobre la arena Y no Son los hombres De un caballero Se dice Que esta vez El valet También De la charrería Es Una suerte Muy elegante Que hace El charro Por las contorsiones Que hace Ahora De estar Floreando Parece Que está Precisamente Un baile De la red Y bueno Pues por eso Es El baile De la charrería Entonces También Es la suerte Madre De la charrería No es Bueno No es Una regla Porque la suerte Madre Es la Eterna En el reino De la charrería Pero bueno Vamos a ver Aquí A Martín Ya también Una Tercera generación De charros Desde Luis Blanco Y luego Ya Noé Blanco Y ahora Martín Y Luis Blanco ¿Dónde está el líder? Vénganos En la prueba ¿Todo listo? Vamos En la prueba Arqueorio Llego a la sala ah la pata y ¡Gracias! La segunda oportunidad ... 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 ¡Gracias por ver el video! Martín, ahí le saca luzca a Martín. Martín, le da el recete jugado, el recete sencillo, le da quien que se les pasaba, le miren la distancia. Y le pone la novena de allí. La llena de la chalea, y crece. Segunda oportunidad de matar el botón de Arterno. Entre los equipos no lo van a tomar, no lo van a entrar en el cuadril. Hola, son los diez, catorce, muy claros, vamos a entrar en el cuadril para veinticinco. Bueno, pues ahí, haciendo la aclaración, luego la aclaración, la play se rama, por favor, señores. La escarabuza necesita salir a otro evento. Bueno, pues ahí, haciendo la aclaración, ya que no van a llegar a quien va a hacer nada más, pintar las manganas, soledad y hasta ahí. Con esa cuenta, así es. En este tipo de chaleas amistosas, porque de nuevo, las yeguas, las manganas, son muy escasas. Ya se dificulta mucho para encontrarlas, o comprarlas, o seguir las pistadas. Y bueno, pues no hay que acabárselas. Hay que nomás pintarlas, ya cuando sea la competencia oficial, pues ahí sigas de nuevo. Bueno, ahora, esto es como tercera oportunidad de ganarlas a pie, a cargo de Martín, Martín López. Por ahí, el de la luna dice Roja, a favor de Moderna, que ya unge Salín. Háganos ese favor. Sean amables. Hay que entender que todos tenemos que tener libertad de Moderna, y ahí se está escribiendo el caso. Lúeces Roja, a favor de Moderna. Y vamos con la tercera oportunidad. Manganas a pie, una llego a la sala, una a la sala listón. Y vámonos, pues no da la máscara. Pues no da la máscara, vamos a ver a Martín. Martín López, haciendo el paso del coyote. Haciendo ahí, se ponen las canadas. Martín López, afila el machete. Ya se resulta contradiculado. La llego no pasa. Porque cuando la llego dice no paso. Y la mujer dice me caso. La llego no pasa. Y la mujer se casa. Ahora sí, apriétela. Ándale a la llego. Ándale a quien es casada. Que si es casada, pues ya estará acostumbrada. Bueno, pues ahí tiende un poquito de continuidad. Vamos a ver si esto llega a rescatar. Ahí se prepara. Ahí se prepara Martín. Ya venimos, señores sanadores. Y la aprieta con la llego. Prepara el remate, la acomoda. Y sí, señor. Ahí está. Chorrando la madrana. Muy bien regalando. ¿Dónde está la llego? Se libera a la gente de esta zona. No tiene control, 0-6. El motor de maestra le termina, 6-16. Dos minutos, cambio de suerte. A ver, señores de la banda. Yo vengo aquí. Lo único legal no se escucha. Es el corrido de la calle Romero. Yo quisiera que por ese equipo de la banda alcance ese corrido. Porque pues, allá donde yo, la boca me lo toca. Es el corrido de la banda. Es el corrido de los 60 minutos. Lo tengo ahí. Aquí está Luis, muy blanco. Qué manera de manejar con que es plurito, con que es el rival. Herergante, cabrencioso. Artística la manera de manejar de su spola. Luis blanco. Es la leche no pa'lcito. Otro en el avato. que puede rematir a la distancia de los jugadores y lo regalo de esta mañana ¡Bien! ¡Soy nuevo por el programa en la marca del Máscara Arturo! ¡Bien! Este reto va a pasar a hacer mucho ruido ¡Bien! Bueno, pues hoy pasa en la Llewa. Bueno, seguimos a Luis. Haciendo sus primeras, sus ejercicios. Pues en la Llewa, se acarició de una luna. En esta segunda oportunidad, me parece a caballo. La gente de San Mateo, todos los charles de San Mateo, en la Llewa, ni de la distancia, mire la velocidad, calcura bien. Cártan, además de la Manda, les damos con esto en la Llewa. Seguimos a la Llewa, me parece a la Llewa, me parece a la Llewa, me parece a la Llewa. Ahorita, gracias, señor de la banda. Esta banda, toca muy bonito, pero yo la veo muy diferente. Todo lo que puede hacer, señor de la banda, no soy yo, el público me está pidiendo, mi gusto es. bla, es unaera la próxima. Es muy importante, se ут yapıl Crowe, y con el叔iva, neceslebrellas de las mu setzt, ¡Suscríbete al canal! 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 no va en contra. Y entonces sale el charro corriendo a su casa, llega y le grita a su esposa, vieja, ¿dónde estás? ¿Es cierto que me estás engañando con un oficial? Y ella le contesta, negativo, pareja, negativo. Y todos, todos aquellos que están a punto de casarse bien, voy a hacer una gran recomendación. Antes de casarse el primero cheque, a veces se tuvo suegra, no se llama Esperanza, porque recuerden que la Esperanza no era la última. Y no es peor, la Esperanza nunca muere. Bueno, vamos a ver ahí a Jorge Rojas, ya vamos a ir a pelear. El número del vorduliano, el número 4 va a ser o uno de los racontes, este es el número. El número 4 va a ser o uno de los racontes, este es el número 4 va a ser o uno de los racontes. Bueno, vamos a ver. ¡Ah! 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 ¡Ey! Vamos a ver esta oportunidad, nuestra pueblo, nuestra máscara, pero ahí, muchas gracias por estar ahí puesto. Hacemos un programa, miren nomás, tiene manera también que maneja muy bien. ¡Ahí! 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 El autor de seguridad, el mazo, el autor de la entrada, la ciudad perdida y el punto. Dos minutos cambió siempre. ¡Gracias! 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 Bueno, vámonos, antes de que se enfríe, vamos con la tercera. Bueno, vamos a hacer las felicidades. Ahora hay una rancadita con los que hoy se viene preparada, abriendo su lazada más grande, porque viene la yegua, llegando a la cita, de Pule. Ahora hay una rancadita con los que hoy se van a hacer. Señor de la banda, el público pide qué bonita talona azul. Uno da nunca. ... ... ¡Gracias! 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 y aquí se aportan los papeles y aquí se aportan los papeles tratando de aprovechar esta oportunidad y aquí se aportan los papeles 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Damboy, ¿y estás llamando? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Helo! 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 Y a todos mis tías y tíos y mis primos en California. Gracias. 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 Regional Uruguayo, ciento sesenta y nueve. Hacienda San José, ciento cuarenta y seis. Hacienda Carrillo, ciento quince. La fiesta Ya termina ya, solo nos falta una suerte, el peligro se le da en el Paso de la Muerte. Vamos a ir a los chavos regionales de Valparaíso Blanco. Vamos a ver a Tinuncio, a Tinuncio, a hacer el Paso de la Muerte, que consiste en que el cerro montado en un caballo manso y que recibe una iglesia a Bruja, y que salga a toda la diversidad para poder alcanzar el Palacate, a ganar la crisis, a ganar la falta del rinco, de un barrio, de un barrio, de un barrio, de un barrio, de un barrio. Bueno, ahora, a mi no me sale. Saquen los celotes No se preocupe No se preocupe No se preocupe